¿Pero qué es lo que saben las dos? Porque las dos dicen que saben algo, que tienen algo para contar y no lo cuentan. Y me parece que la única perjudicada de acá es Camila. Mira, yo no trabajo en el medio. Yo no sé qué es la bestia que se puede despertar porque no tengo ni idea. Yo simplemente a las cosas, de los cuatro y medio, de todo lo que yo viví con él, he guardado un 80% y así va a ser porque yo tuve una hija y porque no corresponde. Es fuerte ese título. Lo que supimos fue un montón, María Eugenia. ¿Y 80% se guardó? ¿Guardé el 80%, claro? 80%. Obviamente nuestra cabeza... Pero es un infierno eso. Y te diría que 90% también. Pero María Eugenia, digamos, ha sido... Pero entonces ha sido un matrimonio realmente infeliz y, digamos, evidentemente... Fueron dos años muy lindos y dos años muy complicados. Esos dos años, evidentemente, han tapado todo lo anterior. Me parece que ayer cuando escuchábamos tu testimonio nos quedó un poco de ruido, particularmente me hago cargo de lo que digo, de decir... Bueno, viste como Velasco siempre me decía que ella era la linda. Te faltó decirle, era la linda media boluda. Y al final terminó conmigo. No, no, no. Pero parecía eso, ¿eh? Yo te cuento, ¿sabés por qué no? Primero porque vos sabés perfectamente el humor que tenemos los cordobeses. Y vos sabés que a mí me pueden decir cuatriciclopache, playero, enana, todo. Pero es como que en realidad, no, no se me ocurriría. No, es una persona que es muy bella, que ha sido mi Argentina, no se me ocurriría. Mira, es más, yo nací... Yo cuando me miro al espejo digo, ya entiendo por qué me fue tan mal. O por qué no triunfé, tuve que estudiar una carrera distinta a la... No te tires abajo, María Eugenia, es una mujer espléndida. Y que eso, por ese lado, no. No, no, no. Espléndida, inteligente. Pero está bien, vale la aclaración de que no quisiste hacer una descalificación como la linda tonta, digamos. Y porque se medio que se leyó. Vale que lo aclares, vale que lo aclares porque es verdad que se leyó. Yo lo leí. Marina. Está bien. Sí, Carlos. Sí, yo lo que quiero recordar, porque a propósito de esta pregunta que hizo Tartu, me parece bien recordar los siguientes. Velasco estuvo casado con María Virginia Moiso, que es la mamá de Iván y de Natalia. Terminó mal la relación. Después se separó con Claudia Lapacó. Terminó mal la relación. Tras cartón, Adriana Salgueiro. Terminó mal la relación y con una perimetral y denuncia en la justicia. Con María Eugenia Sorcenón y hablar, María Eugenia lo sabe perfectamente, todo lo que ha sucedido, lo que ha padecido y las cosas que dijo ella, he reservado el 90% de las cosas que sufrí. Con Mariela Moreno o Victoria Moreno, que se casaron en España, han estuvido radicados en los Estados Unidos, ella me envió un mensaje por Instagram y también quiere guardar silencio, no quiere hablar porque también terminó mal. Y finalmente con Cati Castaño, que inclusive nosotros sabemos que la relación terminó mal, pero terminó mal desde todo punto de vista, porque ella prefirió no hacer declaraciones con respecto a lo que vivió en forma privada, porque hubo situaciones que fueron, además de violentas, extrañas. Y me paro acá, pongo un punto, porque no quiero avanzar mucho más en este tema, pero hubieron situaciones extrañas. Entonces la pregunta mía es, ¿por qué todas terminaron mal? ¿Qué es lo que saben, que guardan y no quieren decirlo? Bueno, no escucho, bueno, sí, escuché, te contesto ahí a Carlos. Sí, dale. Nosotros puntualmente peleamos por una propiedad que había en discusión en ese momento y por la cota de alimentos. Y por eso alguna gente todavía no recuerda, tratando de defender los derechos de los menores de edad. En el otro caso no conozco, y yo la verdad que desconocía totalmente que había terminado, conocía solamente el caso de la PACO y algunos otros casos. Pero nunca a ese nivel, porque yo, o sea, verbalmente nos hemos dicho muchas cosas con Sargeo, pero a nivel de que él me levantara la mano, solamente me tiró una vez el pelo, y lo mismo yo lo denuncié por ese hecho. Nunca tengo la foto ni golpeada, ni lastimada, ni nada. Entonces, fue algo distinto. Pero la verdad que, bueno, puede haber sido porque su personalidad era complicada para vivir con las mujeres, pero bueno, pero ya está. Está bien el punto que haces. Es decir, me tiró del pelo, lo denuncié por ese hecho, y fue el único hecho de violencia física que viviste. Es así. Franco. Sí, es bastante impresionante, María Eugenia, escucharte hoy. Vista mucho, como decíamos hasta hace segundos, de lo que decías ayer o de lo que dijiste en Radio 10 el fin de semana. Da la sensación de estar hoy frente a una mujer que está repensándose, y que está poniéndose en un plano de igualdad, y esto es a celebrar, de mi parte y de parte nuestra, digamos. Te estás poniendo en una especie de plano de igualdad con otras mujeres que pudieron haber padecido de alguna manera experiencias parecidas a la tuya. Yo voy releyendo, María Eugenia. Me encontré con una nota de Velasco del año 2007 aproximadamente en un blog. Una mujer me tiró mierda, cito a Velasco, durante 10 años, y me agarró un cáncer en un país sin plata. Velasco en algún momento hasta llegó a culparte por su enfermedad, María Eugenia Sorcenón. Digo, esto también es violencia, vos sos consciente de esto, ¿no? Todo lo que decís es cierto, y ni te imaginas que peor de lo que fue. Sin embargo, en nombre de Camila yo supe perdonar todo, porque no hay cosa más linda que ver después cuando un hijo recupera un padre, que lo recuperó a los 20 años. Está bien, pero María Eugenia, ¿te puedo decir una cosa? Este país está lleno de mujeres que tienen hijos e hijas y sufren violencia de género, y sin embargo condenan a los delincuentes. No te estoy pidiendo en este momento mitigar tu dolor. No estoy diciendo eso, estoy tan solo tratando de empujarte, de ayudarte con mis humildes herramientas, para que podamos, en todo caso, reconocer que efectivamente él ha incurrido en delitos. Hoy el Estado, María Eugenia, está peleando para que la violencia de género no sea un delito de instancia privada como lo es en el Código Opinal. Para que pase a ser de un delito de instancia pública. Entonces, digo, ¿es esto lo que estamos tratando de pensar y en lo que estamos tratando de ayudarte sobre todo? Sí, igualmente, y para suerte de Camila, desde que ella tenía 18 años, 19 años, él cambió, se ve que tuvo los ACV, y siempre decíamos lo mismo, los cuatro ACV que tuvo, cambió su personalidad, y fue la persona, el mejor padre que un hijo puede haber tenido, increíblemente. Pero, perdón, su última, si me permitís, Marina, hay una versión periodística a la que Carlos recién hacía referencia, no está chequeada, por supuesto, por ende, la vamos a reproducir en potencial, que indica que a su última pareja, María Eugenia, a Cati Castaño, Velasco le habría sustraído una importante cantidad de dinero y también habría tenido actitudes de violencia física, es decir, le habría pegado concretamente. Esto es una información que tengo yo, que tiene Monty, que tiene este equipo. ¿Vos sabés algo en relación a cómo terminó la relación con Cati Castaño? Mira, Cati fue una... Él estuvo en pareja con ella, y durante esa etapa yo me hice al costado porque para Camila ella era la mejor compañera que pudo tener en los últimos tiempos. Ok. Y sé que lo cuidó mucho y se separaron, y le eligió irse del departamento. Pero Camila guarda muy buen recuerdo de Cati. Después me enteré que ella había dicho que le había sustraído dinero y todo. Mira, yo doy fe de que dinero no tenía, y de eso doy fe. Cati o Velasco. O sea, la verdad que no sé, la verdad que esa parte ya no la desconozco. Velasco, Velasco. Velasco. Claro, cuando decís dinero no tenía, lo decís por Velasco, como diciendo no le robó porque si no lo habría tenido. Sería esto, lo hubiera tenido. No, es que se lo viste ahora, si ella hizo la denuncia, y es cierto, la verdad que no sé. Nosotros guardamos para con Cati también una muy buena relación. Más de una oportunidad tengo fotos con ella, y él se iba a comer con Camila, y lo cuidó mucho a Sergio en el primer aceré que tuvo. Ahora, María Eugenia, si querés me contestás, si no o no, pero mientras transcurría la charla, yo en todo momento pensaba en Camila. Pero claro. Entiendo que ella es una mujer adulta, que está recontra, súper bien criada, hizo una carrera universitaria, le va bien, y la verdad te felicito por eso, porque le pusiste el cuerpo como nadie. Pero pensaba, si me querés contar, aunque sea en una línea, ¿qué le pasa a ella cuando escucha esta retrospectiva sobre su papá? Bueno, tristeza, tristeza, y nada, no logré nada más que dijera esa palabra, porque la verdad que en ese tema ella no habla, todavía está muy triste, y ella tiene, ella después, desde los 19 hasta que falleció, tiene el mejor de los recuerdos, y no sé si el tema de los ACV, a una persona la pueden volver agresiva, a otra la pueden volver insensible, él cambió su personalidad y se transformó en otra persona. Y el cuidado de Iván y de su primera mujer hizo que él fuera la mejor persona. O sea, que quiera como perdonado en el olvido, como si fuera otra parte de otra vida, como que no la vivimos ya. Entiendo. María Eugenia, María Eugenia, me quedé pensando en una palabra que utilizaste, que en un contexto es muy difícil, que es que Adriana Salgueiro fue oportunista. ¿Qué beneficio tendría Adriana Salgueiro? Fue compañera mía en Confrontados, y la única vez que habló de Sorcenón se puso pálida. Digamos, ¿qué beneficio tendría Adriana Salgueiro al hablar de Sorcenón post-mortem? De Velasco. De Velasco, perdón. Para mí, ninguno, porque es la imagen, para mí, ni si lo piensa, ninguno, porque es la imagen de, ya te dije, de casas de joyas, de teatro, yo le iba a haber conectado con Ricardo Foro, o sea, es una imagen más laborosa. ¿Van a iniciarle acciones legales? ¿Camila pensó en iniciarle acciones legales? No, 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 no existe, aparte, no, aparte no existe, aparte, no se le ocurriría a ella, no, no, ya está, cada uno vivió lo que vivió, y si habla del tiempo, bueno, ya está, es como, no sé, por ahí alguien que haya hablado del tiempo me entiende, pero, pero, ya está, ya está. María Eugenia, te quiero agradecer muchísimo la generosidad de este contacto con confrontados, me parece que estuvo muy bueno escucharte, aclaraste algunas cosas, dejaste sentadas algunas posiciones, me parece que si hubo algún disenso fue desde el respeto más absoluto, y en lo personal te mando un beso enorme a vos, a Cami, y sobre todo te felicito por tu entereza de haber acompañado, aún a pesar de toda la violencia que sufrieron. Y, bueno, y así es, y Marina, guardo un muy buen recuerdo, todavía me parece increíble, o sea, todo el tiempo que ha pasado, ya te digo, y me hace gracia lo de Loaulis, porque es algo que fue, en su momento, un trabajo que, me entendés que yo la tenía que acompañar porque estaba aquí, etcétera, etcétera, pero, bueno, forma parte, me entendés, de algo que va a quedar al recuerdo de ustedes también. Gracias, gracias, también sos parte de los recuerdos de mi familia. Y yo estuve con tu papá y tu mamá, cenando dos veces a la semana, con Pepe Sechoría en la misma mesa, y qué sé yo, con Gerardo Sofovich. Lo sé. Realmente lo recuerdo a tu papá y un beso muy grande a Coca. Gracias. Bueno, Coca te está escuchando, así que, mami, te amo, y ya le llegaron tus besos. Gracias, María Eugenia, muy amable. Gracias.